Todo listo. En posición. Recibido, soldado. Proceda. Tenga cautela, soldado. El objetivo está complicado. Eh, buenas tardes, ma. ¿Qué quieres? Eh... Soldado, no se olvide de ser respetuoso para el objetivo. Eh, mami, buenas tardes de nuevo. Quería preguntarte si a fin de año puedo salir con mis amigos de fiesta. Por favor, mami, por favor. Hoy día te has levantado chistosito, ¿no? Imposible que vayas a tu fiesta de fin de año con tus amigotes. Imposible. Sí, prosiga plan B. Soldado, prosiga el plan B. Ok, ok. Mami, por favor, te prometo, te prometo por lo más sagrado que voy a trapear el piso, voy a barrer el piso, voy a lavar tu ropa, voy a lavar mi ropa, te lo voy a poner aquí todo ordenadito en tu cuarto. Por favor, mami, si quieres te voy a hacer masajes todas las veces que tú quieras, me voy a portar bien, pero por favor, por favor, déjame salir. Si quieres anda, igual no tienes plata para salir, ¿con qué vas a pagar tu cuota? Base, base, ¿tenemos plata? ¿Tenemos fondos? Sí, tenemos fondos de la anterior semana. Perfecto, tenemos fondos del pasanaco que le prestamos a tu madre. Sí, mami, ¿te acuerdas que la anterior vez te he prestado para tu pasanaco? ¿Qué, qué? A ver, a ver, ¿no estoy entendiendo? ¿Me estás cobrando mi dinero a mí, que soy tu madre? Yo no te ando cobrando, tú me debes la vida a mí. ¡Qué barbaridad! ¿Y así todavía quieres seguir saliendo? No vas a salir, ¿entendé? No vas a salir. No tienes plata y no tienes mi permiso. Detecto en el objetivo un alto nivel de enfado. ¡Que se retire, que se retire! ¡No, no, soldado! ¡Retirada, retirada! ¡Sálgase ahí! ¡Achigar a su madre, soldado! ¡Mase, pase! ¿Qué hacemos? ¡Un minuto, soldado, volviendo a pensar en algo! ¡Activemos el plan Z! ¡Sálgase un patrón, me estoy pensando! ¡Pero activemos el plan Z! ¡Cállate! ¡Ya sé! ¡Activemos el plan Z! ¿Qué se dijo? ¡Soldado! ¡Aplica el plan Z! ¿Plan Z? ¡Correcto, soldado! ¡Le mandamos el plan Z! ¡El primo! ¡Soldado Z, prosiga! Tía, querida, ¿cómo estás? ¿Me han enterado que no quieres dejar salir al Carlitos? ¡Le van a salir, pues tía! ¡Vas a estar conmigo! ¡Yo lo voy a cuidar! ¿Tienes tu celular? ¡Sí, sí, sí! ¿Tienes tu celular, tía? ¿Cómo no lo vas a dejar salir? ¡Yo lo voy a cuidar, lo voy a traer tempranito! ¡Y va a estar todo bien! ¡Pues tía! ¿No? ¿Tía? ¿Sí? ¡Ay, bueno! Ya, pero van a venir temprano. Vayan a la fiesta, pero van a venir temprano. ¡Ay, gracias, tía! ¡Gracias! ¡Soldado! ¡Se cortó la señal! ¡Recupera la señal! ¡Recupera la señal! ¡Cuatro ojos! ¡Soldado! ¡Soldado! Primo... Primo, eso... ¡Para, para, para! ¡Base! ¡Base, sí! ¡Lo logramos! ¡Objetivo logrado! ¡Vamos! ¡Bien, soldado! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, soldado! 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 ¡Bien, soldado!